¡Vení! ¡Te vas a sorprender! ¡Vení en la vida! El amor La naturaleza La paz La armonía Que no se nos cuente Disfrutar cada momento Compartir Al aire libre Intentar Ayudar Estando conectado Sentirme bien Compartiendo nuestra historia La aventura La tranquilidad ¡La adrenalina! Disfruta la vida Aprender Vivir la experiencia Perdonar Reír Con onda Llegar a donde nunca salí La bebida ¡Voten! ¡Voten!